Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos al parto 1, no sé, de hoy vemos el Spyro The Dragon. En la parte pasada, oh, se me olvidó lo que hicimos en la parte pasada, lo que pasa es que me he interrumpido tantas veces ahorita, por lo menos no me he interrumpido en el minuto sesenta y pico, perdón, porque en un minuto sesenta y pico, what the fuck, estoy diciendo, en el minuto diez o más o menos. Oh, genial, lo que siento, lo que pasa es que ese enemigo siempre me cuesta porque normalmente lo llevo a matar y me muero, es como que lo maté y morí. Bueno, no importa, me he olvidado la referencia, me estoy desviando mucho de tiempo. Bueno gente, estoy grabando esto el día siguiente, después de haber, hoy renderice todos los videos que pude. Lastimosamente la parte 4 volvió a salir, que ya para este entonces ya la habrán visto, pero la dichosamente la parte número 4, oh, Dios mío, se va la idea. La parte número 4 salió mal porque aparentemente me volvió a agarrar el micrófono, el micrófono interno de la laptop a los minutos, a los minutos y pico de la computadora, de la grabación, pues, y bueno, se jodió. Tengo que comentar prácticamente 13 minutos de video, entonces yo dije, no, porque quiero seguir grabando Spyro porque yo no sé cuánto vuelva a poder estar entre comillas libre. En este momento ahorita no estoy que todo libre que digamos, aún tengo cosas que deberes que hacer, pero bueno, tengo la excusa de que tengo gripe. Uy, bueno, la tengo, no es como que si fuera una excusa gran vaina. Puedo aplazarlas por menos un rato más antes de volverme loco la próxima semana. Además que de verdad tenía muy abandonado el canal y entre más grave mejor. Sí, se tienen que poner en esta posición para llegar a esta parte del nivel, ya que aquí, como yo les dije, aquí ya yo hice una práctica de estos niveles debido a que aquí ya a partir de ahora Magic Craster se ponen los niveles suculentos, o sea, caminos secretos, entre comillas, para que consigas todas las gemas, todos los dragones, etcétera, cosas que no te darías cuenta de por simple vista cuando eres niño. O no se te ocurriría por ese sentido. Es por eso que uno ama un poco mucho, amo este juego en mucho sentido, este Spyro 2, porque te ponen situaciones que un niño no se... Ay, coño, casi me muero. Un niño promedio no se daría cuenta, sino, coño, sino cuando rejugara este juego ya en unos tres y pico de años para cuando lo hubiera conseguido al 100%. Obviamente hay casos de excepción, por ejemplo, como yo les dije muchas veces, el primer juego que yo completé al 100% fue Vos Bonitas y la Peral del Tiempo. Yo tenía, ¿cuánto? ¿10 años? ¿8 años? Eso sí fue bastante fácil de completarlo, ya que no era como que así extremadamente difícil. Y sí, señores y señores, llegamos a lo que yo considero el nivel donde uno más muere, porque estos magos son bastante troll, porque uno puede estar viniendo aquí y se le sube el muro totalmente a la cara y llega a morir muchas veces. Este y otra parte que es para agarrar esos tres gemas que están viendo allá, esos tres cañones, que es la parte más jodida de este nivel, porque te llega a bajar, te llegas a morir estúpidamente por no saltar bien. Sí, es que yo estoy todo, como les dije, estoy acostumbrado a saltar con cuadrado, o sea, salto y luego con cuadrado y salto para te agarrar más impulso, como los anteriores Spyro, pero no, aquí es totalmente distinto y te llegas a confundir. Por ejemplo, aquí tienes que saltar, obviamente, cuando ya pasa un tiempo y no te llegue arriba, incluso ahorita tenía miedo que la había cagado y me diga volver a morir. Ah, pero bueno, hay algo que quiero hablar de ahorita, pero quiero esperar llegar a nivel adecuado, que es la banda sonora del juego, que por lo menos a mí me parece muy buena. No es tan reconocida, o sea, a mí me gusta y escucho varios temas y es bastante agradable. Por lo menos en Spyro 1 no tengo un tema así prelecto, ah, por Dios, esto es Spyro 1, sino el nivel que sería el próximo de este, o sea, aparte del nivel de vuelo que estaremos haciendo el próximo de este, que es por lo que quiero sacar el tema de la música en su momento, pero de momento no lo voy a tocar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No tengo absolutamente más nada que decir. Como les dije, la oferta... Dios mío, estoy perdiendo totalmente lo que quiero decir. Debería hablar del soundtrack para tener algo de qué hablar, pero no lo haré porque sería cagarlo. Sería cagar la gente. Ah, pero bueno, no importa, hablemos un poco de nivel. Yo les digo lo que este nivel es pelagudo porque ya a partir de estos niveles son pelagudos porque te puedes llegar a morir como un idiota. Lo suerte es que como que ya yo practiqué esto, ya no voy a estar tan perdido, ya sé lo que voy a hacer y llego a pasar estos niveles más rápidos de lo costumbre. Ah, pero no importa. Ya a partir de un solo nivel, bueno, estos niveles lo que pasa es que como les dije, me interrumpieron tres veces y yo dije, fuck it, quiero terminar de practicar porque estaba medio perdido, me había muerto muchas veces en las anteriores prácticas fallidas. Y bueno, entonces aproveché y quise hacerlo, pero bueno, no importa. Ah, bueno, así le llamamos a Sander. Ah, ¿puedo hablar de eso ahora que se me estoy dando cuenta de la famosa casa de los dibujos? Es una serie que me pasa mucho, me pasa que yo veía mucho cuando estaba adolescente, o sea, era el público objetivo en ese momento. Me acuerdo que yo me sentía rebelde viendo Soapar a los 12 años, 13 años, cuando esto es lo más normal del mundo. Pero bueno, aquí es donde llego, donde es la parte más troll y me morí. Ay, me morí, coño su madre. Esto es lo que yo digo, no saltas bien y te mueres. Ah, pero bueno, no importa, creo que saltaré a la otra plataforma para evitar fails. Dejaré esas tres gemas de último, no vaya a ser que me muera como idiota. Perfecto, ya llegamos aquí. Sí, lo que tienes que hacer acá es romper los fuegos artificiales uno a uno. Y eso es bastante complicado porque la cámara no te ayuda mucho en este juego y... Ah, bueno, ya mejor me explico. Pero esta es la parte más peliaguda del nivel, por decirlo así. Estas tres, coño de su pepa, chamo, ¿en serio? ¿Cómo detesto? Yo tengo... Estoy acostumbrado demasiado y no me quito esa vaina del impulso. Ah, pero bueno, al menos no voy a morir, no voy a perder todas las vidas. Bueno, el asunto es que tienes que hacer bastante rápido. Y si yo tengo suerte... Voy a ver si tengo suerte. Antes que nada, antes de echarle fuego a este, tengan... Giren la cámara un poco para que tengan por dónde ver. Ok, ya, ya está todo listo. Sí, esta es la parte más peluda del juego, del juego ahora, del nivel, por decirlo así. Ya que estas gemas pueden ser bastante troll y si no te mueves lo bastante rápido, te llegan a explotar. Ahora sí, hablando de las series que me llegó a la mente por el personaje que se llamaba Sander, que es el dragón que acabamos de rescatar. Pero bueno, a mí me gusta, me sigue gustando. O sea, si lo llego a ver por MTV, sí es para pasar el tiempo. Tienen unas frases bastante graciosas. Pero yo siento que lo mismo que han pasado con varias series y demás, no ha envejecido del todo bien que digamos. Ay, coño. Casi, casi, casi. Ya va, perdone. Coño, este hecho está... Los llego a matar bastante fácil, pero esto me está costando. Coño, chale. Ay, maldición de Loll's Play, no. Ahí está. Ya lo detenemos a todo, completamos el nivel, vámonos de aquí. Ah, sí, ya no voy a estar preocupado por llegarme a la entrada. Ya con todo eso nada más lo tengo que hacer los últimos niveles. Ya me verifique de eso, que nada más tengo que agarrar el Homeworld a final de cada nivel. Lo que pasa es que eso es una muy mala costumbre que uno tiene al final del nivel de aprovechar y salirse así. Pero bueno, no importa. Y ahora aquí hablando de la casa un segundo, a mí me gustan. O sea, me gustaban cuando estaba adolescente, me sentía rebelde viendo los maricos, chistes sexuales y racistas. Oh, me siento tan malo. Ah, pero ni modo. Lo que pasa es que yo siento que he envejecido porque ahorita lo veo y no es la gran cosa. Por lo menos Soapar sí hace mantenerse con series, con capítulos entretenidos. Ay, antes que nada me voy a concentrar, como ustedes no tienen ni idea, porque este nivel es de atrás para adelante. Sí, este yo lo estuve practicando porque aquí este es uno de los niveles de vuelo más difíciles del juego. Ay, coño, creo que no la vaya a cagar. El asunto con esto es que lo único que te va a joder en todo el nivel son los estúpidos aviadores. Le digo que a una vuelta estúpidamente larga. Y, por ejemplo, aquí los estoy viendo y tengo que matarlos a todos, coño de su madre. Ah, yo creo que perdí. Porque, sí, uno tiene que ir a contra de ellos, pero igual perdí porque perdí demasiado tiempo. Ajá. Ok, me falta una. No, 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 ya perdí. Perdí demasiado tiempo. Lo que pasa es que es bastante difícil darse cuenta, así que perdónenme, me voy a concentrar un momento en esto. Oh, no, perdí. Esto es bastante quisquilloso, lo digo. Este son los niveles del juego, me estoy dando cuenta que Spyro 1 son un asco. Tiene que ser bastante quisquilloso, no me acuerdo cómo rayos veo para hacer este juego de pequeño. Son bastante quisquillosos, me imagino que por ensayo y por error. Ah, pero bueno, no importa. Si este, algo que yo hago para este nivel del vuelo, lo que pasa es que, como les dije, por ejemplo, este cofre está bastante alejado de todo lo demás y por eso quiero empezar desde el último, que es el más alejado. Y de lo demás, que es entre comillas más cerca. Ajá. Derroto este y me voy contra los que quedan voladores por acá. Uno. Dos. Y no derroto al otro. Bien, bello. Bueno, no importa, lo derroto. A ver si coño es madre, chamos, como detesto que me pase eso. Ah, no, ni modo, gente. Voy a hacer el intento ganador. Esto es demasiado difícil. Hasta para mis estándares. No es que sea tan complicado, sino que, como les dije, los niveles de vuelo en Spire son bastante exigentes. Tienen que serlo puro con un orden y aquí te lo están soltando en un orden, obviamente. Ah, voy a hacer los aros, luego voy a hacer los arcos y luego los cofres y así sucesivamente, pero no, aquí el juego te está indicando a que te hagas todo a la mierda y lo hagas en desorden. Por lo menos es lo que me está enseñando el juego, que haga las vainas por desorden. Ay, coño, fallé el arco, ya perdí. Sí, este es el arco que me jode, ya que o me muero porque choco en sus esquinas o cosas por el estilo. Ay, bien, ahí están. Antes que nada no voy a seguir, voy a matar a estos. Tuve que haber matado a ese de arriba. Oh, no, 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 se me va el último, se me va el último. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, yo perdí. En serio, es muy difícil, es muy, pero muy difícil. No, ya perdí. Creo que perdí, perdí por unos segundos posiblemente, pero bueno, vamos a perder la esperanza y vamos a volver a intentarlo, a ver si. Lo digo porque después, durante el camino aquí de los aros, para los aros a los arcos, pierdes demasiado tiempo. Por ejemplo, aquí, tres, dos, uno, bien, dos, uno. ¿Quién? El coño. de tu madre el mundo me odia el mundo me odia muere tu perfecto, ya derroté ahí a 3 que eran los mismos requisitos a ver si me vuelve a salir, nada más voy a mostrar esa última porque no sé quedó demasiado épico como carajo que es falkeando uno, a ver si me vuelve a salir ay dios mío como detesto en los niveles de vuelo en Spyro a ver, uno para acá el otro para acá, pues si voy a matar a todos los que están arriba y así nada más dejarlos de abajo y así no me complico la vida ahorita a ver si me vuelve a salir bien si esto es lo que estuve más practicando ahorita en la práctica práctica fallida ahorita que tuve pero eso es lo que más que me jode que son, no sé si este es el más difícil de los vuelos de Spyro como digo, a pesar de que yo he hecho una, el juego le llevo tiempo jugando bastante tiempo ay perfecto, me salió perfecto muy bien ahora sé, ya ven la diferencia de tiempo yo creo que ahora sí lo vamos a lograr sí, lo digo porque los niveles de juego de Spyro de verdad sí me estoy dando cuenta que son bastante complicados, más complicados de los anteriores ya que uno pensaría hacer los arcos, aros y demás vainas primero pero no, aquí como por lo menos el orden que yo se me ocurrió a mí ah, pero bueno, no importa yo creí que lo iba a lograr, en serio, esa es la mayor troleada que he visto en toda mi vida esa es la troleada más grande que me he hecho un juego en toda mi vida pero bueno, no importa, lo logramos sobrando 9 segundos ay, pero bueno try again, no ah sí, ni modo llevamos 12 minutos gente, vamos a llegar y ahora sí ya voy a tener de qué hablar porque este es el nivel que estaba diciendo es que también lo estuve practicando hace unos momentos que es Wizard Peak y ahora sí, señoras y señores, me voy a concentrar antes que nada, esperen que me entremos a Wizard Peak y escuchen un momento la tonada el soundtrack de este nivel ¿no se les hace algo parecido a cierta cosa? no, ¿verdad? bueno vamos a aclararles algo esto, si mal no me acuerdo, es el tema que utilizaron para The Amanda Show, de verdad yo nunca vi ese nunca vi ese programa pero este aparentemente es la misma tonada que utilizaron para el intro del show de Amanda The Amanda Show y por eso todo el mundo dice que es la similitud pero lo que todo, eso tiene una explicación mis queridos amigos esto es porque debido a que el querido compositor de este juego es el baterista de Police todo el compositor de este juego es el baterista de Police que de verdad se me va el nombre tengo que investigarlo yo les he explicado eso en el anterior de Spyro que el baterista de Police fue en que puso las tres bandas de por lo menos Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3 y también desgraciadamente el tren de Dragonfly pero bueno, también es lo único que podemos destacar dentro de Dragonfly que todavía mantiene la esencia de la música de los mismos Spyro por lo menos pero bueno, en fin sí es decir ay no, de verdad no tengo absolutamente estoy perdiendo totalmente estoy perdiendo totalmente lo que quiero decir me enredo mucho como que yo me inmerso mucho a la hora de grabar mis juegos e intento escuchar el tema a pesar de que ahorita no lo estoy escuchando mucho y como les dije están escuchando más el ventilador pero es porque de verdad ahorita son las 4 de la tarde y está entrando un sol horrible por mi ventana y es horrible gente de verdad es horrible bueno, entonces este señor fue el que compuso también el tema para el show de Amanda por eso la simulitud creo que recicló temas así que bueno simplemente la explicación como yo les dije los temas hay varios temas de Spyro que me gustan pero yo creo que los más memorables los que más me gustaron para mi parecer fueron los del 13 ok, me dio una nalgada aquí el mago si hagan esto porque como les dije aquí son caminos separados y este es como que la manera secreta para llegar a ok aquí es la manera secreta para llegar a las gemas de allá arriba ya que si incluso ahorita yo practicando este nivel no sabía como que tenía que agarrar esas gemas de arriba y es bastante complicado pero bueno no importa es bastante sencillo después que te acostumbres y miren ya estoy pasando ya un cuarto del nivel y apenas llevamos 2 minutos coño y su madre que sin Spar ya me van a matar uuuh si estoy perdiendo bastante idiota a Spar últimamente ánimo yo siento que por lo menos a mi me gustan el soundtrack de Spyro 2 y también de Spyro 2 bueno en toda la trilogía en general todo tiene una aumentación bastante genial lo que pasa es que todavía no he encontrado esos temas de Spyro 2 y Spyro 3 que me llaman mucho la atención no sé sería la batalla de Rictor en Spyro 2 que la batalla coño de su pepa como detesto que me pase eso ánimo sí esta es la razón por la que no escala corriendo y no podemos pegarle pero bueno no importa ya no tenemos que ir arriba más y pues ahí manden son los salgados nieves aquí son los que no pude derrotar pero como rayos me pegan es lo que me preocupa yo les pego y me pegan al mismo tiempo bueno no importa de verdad se nota de mucho que no tengo de que coño hablar y estoy perdido en la vida ah ni modo gente yo creo que nada más grabaré este video porque le digo me han intorpido tres veces no tengo absolutamente idea de que hablar esto me pasa mucho cuando grabo varias partes seguidas que me quedo sin que hablar totalmente y si el comentario queda un asco en serio el comentario queda un asco es lo único que yo leo critico bastante mis videos en general como que una autocrítica que mis videos dan asco en ese sentido que no termino de dar explicar bien mis ideas o que pierdo totalmente lo que quiero decir muy rápidamente muy bien gente antes que nada aquí vamos a agarrar el deberías explicar esta mecánica primero pero bueno yo creo que perfecto no tengo que hacer más nada si esa es la parte como que la más difícil del nivel esta no la otro salto es más difícil ya que aquí tienes que agarrar dos propulsores no uno porque no terminé de explicar que aquí hay propulsores en el nivel que te aumentan la velocidad como vimos al inicio de este homeworld que bueno tienes que correr y saltar aquí para que puedas llegar a esta área lo que pasa es que aquí como que tienes una tienes que correr el doble debido a que está más alto y bueno esa es la mecánica básicamente entre más agarras más corres y esto es algo que en un nivel futuro en el próximo homeworld va a estar como decirlo va a estar implementándolo en todo el nivel y por eso mucho lo considero el nivel más difícil de spyro coño mueras estúpidos magos si yo creo que esos magos juro corren porque si porque piensan que si lo matan primero no va a españar los soldados de nieve y así te quedas jodido o sea te jodes porque no te jodes porque si ah bueno no importa tengo aquí no sé qué hablar gente no sé de qué hablar este es el peor video que he hecho posiblemente porque no sé de qué coño en la madre hablar estoy perdiendo mucho estoy perdiendo mucho lo que quiero decir y eso es horrible eso es horrible créanme que si ustedes son lesplay esto si no tienen idea de qué coño hablar es horrible es por eso por eso yo les digo yo envidio mucho aunque lo saquen muchas veces a decir que le tengo bastante envidia al listreviewer porque él nunca se queda sin tema yo sé que él son más que nada son listre responde porque o sea son preguntas que él rehacen en twitter y él aprovecha de hacer un gameplay largo y las responde cosa que debería poder seriamente también yo hacer si yo también me quedo mucho sin tema de conversación responder preguntas pero es que literalmente se me ocurren las cosas porque si de repente son como que salgo con temas de conversación raros raros entre comillas pero bueno no importa ahí ya agarramos este 13 vaya llevamos ahorita 18 minutos ah bueno ya estamos terminando el nivel así que es entendible yo creí que me faltaba el nivel de vuelo pero se me olvidó que ya lo acabo de hacer bueno no sé cuántos minutos llevamos porque voy a cortar los dos minutos fail que tuve intentando hacer el nivel de vuelo menos en que me quedó épico que se dio lo único que destacó el video que me quedó en 0 segundos al frente del final esa fue la más atroliada que más grande de Spyro Spyro me hizo la más grande atroliada que me han hecho ahorita de momento que I wanna be que I wanna be que I wanna be de guy que carajo el juego más difícil del mundo estos si son atroliadas gente estos si son atroliadas bueno les podía hablar de eso o sea de los juegos I wanna be nunca me han gustado ni nunca me gustaran no sé son juegos hacer juegos que juro son injustos me parece o sea me traía la juro o sea son juro juegos que saben que van a grabar en YouTube ay creo que bueno se me ocurrió algo de qué hablar pero ya que ya se está terminando el video para qué exponerlo si podía hablar de esos aquellos juegos que son tan malos que simplemente son estúpidos porque saben que lo van a grabar youtubers y se van a hacer famosos como pasó con todo lo que es Go Simulator y sus queridas contrapartes en serio yo odio esa cabra de coño o sea no me ha parecido divertido lo que hace y ah ni modo para qué rayos sacar mi hate ahorita ya estoy terminando el video ya guardale mi hate para otro video si cuando ya tenga ganas de grabar o sea yo tenía ganas de grabar ahorita pero me quitaron bastante el ánimo cuando me interrumpieron ya tres veces y creo que esto se notó bastante la verdad ah pero bueno no importa recortamos a Lucas señores y señores aquí estaba después de salvar el mundo de Mother 3 no lo siento Lucas vuelve a tu caso vuelva no worry no wear ice ni modo no me fijer ¿complete el nivel? ah si 500 ah ya está si lo que pasa es que llevamos 19 minutos y no quiero perder el tiempo ya el próximo nivel y nada más lo que nos quedaría es el último nivel de este homework que es ni más ni más menos que blowhard o sea los siguientes niveles va a ser el nivel sexual el nivel sexy así que ya saben que Spiro va a llevar una tanga y va a hacer un blowhard a alguien así que no se lo pierda y si lo siento lo repito que lo siento mucho porque mi comentario de este video fue un del asco pero bueno no importa sin más nada me despido hasta la próxima de este video